Mi segunda novela publicada en la colección popular es una novela corta es una novela que surge de un interés muy particular por la idea de la seguridad en un sentido digamos más existencial que pues de la seguridad contra el crimen. Mi pregunta y es la idea que dirige de alguna manera toda la novela es en dónde nos sentimos seguros y cómo logramos esa sensación de seguridad. Entonces gira alrededor de la búsqueda de un hogar, de un refugio. Creo que todos y todas estamos en esa búsqueda constante de un lugar en el que nos sintamos realmente seguros y seguras como que hacemos parte de ese lugar y no es fácil como encontrarlo pero además explorar el modo en que lo buscamos me parece narrativamente muy rico. Entonces yo sigo a un personaje es un hombre que se llama Guillermo es un abogado que tiene una familia pequeña una hija pequeña su padre que es mayor está enfermo y entre digamos los asuntos cotidianos de su trabajo o su familia sus asuntos como económicos no sé pues se van cruzando también sus intereses más existenciales no sobre a dónde pertenece realmente qué es lo que lo hace sentirse parte de algo que es lo que lo hace sentirse seguro en donde para decirlo un poco como lo hace la frase que abre la novela el epígrafe que es un epígrafe de un poeta Omar Taer nuestro hogar no es el lugar en el que nacimos sino el lugar en el que dejamos de intentar escapar entonces yo sigo a Guillermo en su vida cotidiana buscando un lugar en el que sienta que ya no necesita seguir escapando y lo que espero de esta novela es que sea una exploración narrativa que sea útil de alguna manera para los lectores y lectoras en el sentido de pensar también el sentido de la búsqueda de un lugar en el mundo